Un área de casi una cuadra ocupa el recinto de la ex cárcel de San Javier, afectado por un incendio declarado la noche de este lunes. Fue alrededor de las 22 horas que se activó bomberos de esa comuna, incluso solicitando apoyo a Villa Alegre. El problema era que había una propagación inminente hacia las casas colindantes por la carga de temperatura que había en el lugar. Gracias a Dios, las labores de bomberos pudieron evitar que se pasara, que se propagara la vivienda y pudieron desplazar el fuego hacia el interior de la cárcel para que se mantuviera al interior y no se propagara. Las llamas afectaron gran parte de la estructura, desplegándose de manera descontrolada por el lugar y haciendo necesario una fuerte labor para contener su avance. La Fiscalía investigaba la causa y eventual participación de terceros. La Fiscalía de San Javier investiga el delito de incendio provocado aparentemente por terceros en la noche del día de ayer, lunes 24 de agosto, y es por eso que el Ministerio Público ha solicitado que concurran al sitio del suceso peritos de la Policía de Investigaciones en coordinación con personal de carabineros con la finalidad de realizar feritajes importantes para dilucidar especialmente el origen del fuego. Con la llegada del día, bomberos, autoridades provinciales y el municipio de San Javier realizaron una visita inspectiva al recinto que el terremoto del 27-F dejó en un 80% de la estructura demolida y el 20% restante estaba declarado inevitable y en abandono. Este sitio, esto que es un patrimonio que ya prácticamente en su estructura está debilitado, nosotros vamos a asegurar el espacio, ya se le ha instruido al director de obra ver la situación real de esto y técnicamente ver qué vamos a hacer con este edificio una vez que con el señor Ceremia nos pongamos de acuerdo para el traspaso hacia el municipio. Ya hemos resuelto con el alcalde y la gobernadora las acciones legales a seguir, nosotros vamos a hacer la denuncia como ministerio, entiendo que la municipalidad también lo va a hacer, enseguida la municipalidad va a tomar algunas medidas de precaución para la seguridad de los peatones y en tercer lugar vamos a resolver la entrega definitiva de este inmueble. Por el momento no se anticipan recursos para una rápida restauración. El tema de los patrimonios en este minuto, ¿no es cierto?, producto del tema de la pandemia, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con restauraciones, todo lo que tiene que ver con el poder volver a recuperar todos esos espacios, estamos en espera a ver qué pasa porque todos los recursos se han estado destinando, ¿no es cierto?, lo que ha significado el COVID. En la actualidad estaba desocupado el lugar y hace algunos meses fue devuelto por Gendarmería a Bienes Nacionales y el municipio le buscaba un fin como recinto de salud.